a lo largo de la historia de call of duty ha habido cosas buenas y cosas malas entre las cosas relativamente malas se encuentra en la innovación antes de empezar cabe destacar que ya he jugado desde world war o COD 5 así que ese era mi punto de referencia COD ha cambiado mucho desde sus modos de juego hasta su estética en sí un ejemplo de esto es de world war a modern warfare 2 pasamos de guerras antiguas a unas relativamente modernas dejando de lado inclusive los vehículos ya que fueron el único título en el cual estos fueron incluidos en la saga como un tema adicional en el multiplayer modern warfare 2 sino fue en la saga con un multiplayer refinado de sus predecesores puliendo aspectos que en la entrega anterior modern warfare o COD 4 aún no estaban bien predispuestos también implementó especial ops u operaciones especiales ahora pasemos al ejemplo más reciente de esto de Call of Duty Black Ops 2 a Advanced Warfare God lo dejará de lado debido a que aunque fue un éxito de ventas para la compañía en sí ésta no fue muy bien aclamada en la comunidad debido a diversos fallos o mecánicas las cuales ya son bien conocidas pero de Black Ops 2 a Advanced Warfare hubo grandes diferencias tales como ahora la jugabilidad no era solo en un soldado como tal sino también en un gadget el cual fue fundamental para el éxito y jugabilidad del juego el exoesqueleto o exotraje lo cual al principio no fue muy bien aceptado ya que siete meses antes había salido a la venta un juego el cual ya había utilizado una mecánica similar el cual era Titanfall por eso el juego pasó por varios tropizos para ganarse la aceptación total de la comunidad empezando porque venía una compañía nueva en desarrollar un Call of Duty la cual era Slate Hammer Games pero esta compañía tuvo una gran idea debido a que su predecesor Ghost no terminó de convencer a todos los fans de la saga tomó lo mejor de Black Ops 2 de su sistema de clases hasta el hecho de que Black Ops 2 no tenía o no seguía la tendencia a una paleta de colores grises o verdes sino una más amigable con colores más vivos y no sólo tomó su paleta de colores o su sistema de clases sino también su modo de juego más importante después de multiplayer así es zombies y no sólo eso sino que también lo fusionó con su exoesqueleto o su nuevo gadget para que así fuera algo más independiente y no fuera algo tan apegado a lo que trailers había hecho anteriormente en Black Ops 2 lo que hizo fue que creó una gran armonía entre su exotraje y el modo de juego que ya conocíamos convertido en algo totalmente nuevo e innovador dejándolo de lado muy aparte lo que ya había hecho la compañía anteriormente mencionada con el juego anteriormente mencionado ahora pasemos de Black Ops 2 a Black Ops 3 por lo que vemos en los trailers God Black Ops 3 no tendrá apariencia alguna a hacer una secuela directa de su antecesor sino de Admas Warfare cabe destacar que este es mi punto de vista ya que siento que Admas Warfare al seguir con las mecánicas y sistema de Black Ops 2 este parecía más una secuela espiritual que algo nuevo pero si algo no está roto para qué arreglarlo en fin es más cómodo que Black Ops 3 seguirá la tendencia del gadget mejor conocido como exotraje desde mi punto de vista siento que Black Ops 3 tiene un poco más de Titanfall en su espíritu que su antecesor otro punto importante es su tercer modo de juego Zombies ya que al parecer este no se verá afectado por la tendencia Exo haciéndonos recordar quién sentó las bases para este modo de juego como conclusión quiero decir que si bien COD es la misma mecánica o sistema desde COD Modern Warfare es difícil innovar ya que nos han mostrado bastantes mecánicas nuevas y modos de juego le apuesto a que Black Ops 3 seguirá en la línea de éxito esperemos no le pase como al Call of Duty Ghost simplemente una decepción si bien Triad sabe que al tener Zombies atare más público pero tampoco es algo de lo cual deba confiarse y no dejar puntos flojos en otros aspectos más importantes en multiplayer y bien esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olvides darle like y suscribirte y nos vemos en la próxima adiós ¿Quién eres tú?